¿Está viva? Fue auxiliada por la policía, sin embargo no resistió. Esta mujer falleció luego de recibir un impacto de bala en el tórax, cuando se encontraba al interior del Banco de la Nación en Piura. El hecho sucedió cerca del mediodía, cuando Petroní Lacalle se encontraba realizando trámites personales. Según testigos, los disparos no generaron ruido. Además, la policía indicó que las balas perdidas habrían provenido de un lugar cercano a la agencia bancaria. En el umbral de ingreso del Banco de la Nación, ahí se encontraba la ciudad. Al momento de producirse el impacto, ya estamos mirando hacia el exterior. Estamos haciendo las diligencias para poder establecer la probable ubicación del tirador o en qué circunstancias se produce ese disparo. En eso estamos. Tras los hechos, agentes policiales y personal militar acudieron a este lugar y cercaron la zona para realizar las pesquisas. Además de Petroní Lacalle, un hombre de 61 años resultó herido, aunque su estado es estable. La policía viene investigando el tipo de proyectil que impactó en la oxisa para determinar el arma usada.